En un precioso roble vivía una ardilla. Su casa le parecía una maravilla, y lo era. Hasta que llegó la primavera. Y con la primavera, una mañana llegó un pajarito. «¡Qué precioso árbol!» Dijo el pajarito. «Haré mi nido en una de sus ramas». «De eso nada, monada!» Gritó la ardilla. El pajarito se pegó tal susto que casi se cae de la rama. «Esta es mi casa», insistió la ardilla afuera. El pajarito señaló con el al hacia las múltiples ramas. «Pero si hay sitio de sobra. En la copa de este árbol caben cien casas». Pero la ardilla quería estar a sus anchas. «De eso nada. Además, este árbol ya no deja que habite más gente en sus ramas». «¿Ah, sí? ¿Y tú cómo lo sabes?» preguntó el pajarito. «¿Por qué me lo ha dicho?» Dijo la ardilla. «¿Te lo ha dicho el árbol? Pero si tú no entiendes su idioma». «Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Mira, ahora está diciendo que se calle ese pajarito que me está dando dolor de copa». «¡Y una porra! Lo que está diciendo el árbol es que suerte tengo de que este pajarito me haya elegido para vivir». «Mentira, tú no entiendes el idioma de los árboles». «Tú tampoco». Podrían haber seguido así un buen rato, pero la ardilla y el pajarito al final se callaron. Porque la verdad es que ninguno de los dos entendía el idioma de los árboles. Por la tarde siguieron discutiendo. «¡Vete!» decía la ardilla. «No me pienso ir», le respondía el pájaro. De repente, un hombre que paseaba por el bosque se paró bajo el árbol. «¿Y ahora qué le pasa a este hombre? ¿Por qué se para?» dijo la ardilla. Para su sorpresa, el hombre levantó la cabeza, la miró directamente y dijo «Nada, solo tenía curiosidad por saber qué os decíais». La ardilla y el pájaro se quedaron muy sorprendidos. Nunca habían encontrado a una persona que entendiera el idioma de los animales. «¿Pero cómo puedes entendernos?» dijo el pajarito. «No hagas caso», dijo la ardilla. «Este no entiende nada de nada. Solo se está haciendo el enterado». «Claro que os entiendo», dijo el hombre quitándose el sombrero. «¿No veis que tengo la oreja verde?» El hombre de la oreja verde fue visto por primera vez en un cuento ya clásico de Gianni Rodari, titulado «Un señor maduro con una oreja verde». Con mi oreja verde oigo lo que dicen los animales, los árboles, los niños, las piedras, los ríos y hasta las nubes. «Sí, hombre, sí», dejó la ardilla, que no se lo creía. «A ver, voy a decir algo y tú lo repites». «Chocolate, chocolate», dijo el hombre. «Con churros», probó a decir el pajarito. «Con churros», dijo el hombre. «Guau, es increíble». «Guau, es increíble». «Ya, para». «Ya, para». «Está bien», dijo la ardilla. «Ya nos queda claro que entiendes el idioma de los animales». «Y también el de los árboles, los niños, las piedras, los ríos y hasta las nubes», repitió orgulloso el hombre de la oreja verde. «Constodoreг den organizing, las piedras, los niños», «ını, las piedras, los niños, las piedras, los的人». « ¡Ainni, las piedras, las piedras, los niñosordenos». « Gracias. Gracias. Gracias.